Trajimos charrones, compadre. Mira nomás. Hombre nomás. ¡Hala, ve! ¡Cayó para ala! Ahí lo dejé, güey. ¿Quién quiere un huevito de toro? Aquí hay con confianza, mi rey. Están 80 ahí en el Seven, si gusta. Pásale, papi, con confianza. A lo que quieras. Pásale, pásale. ¿Quién quiere un huevito de toro? Ok. Está. Mira nomás. Mira nomás ese performance. Es todo un estudio antropológico. No, no, no. Claro, compadre. Oye, mi estimado Raúl, por favor. Yo sé que tú eres una persona muy fira. Este, sácate el huevito. ¿Cómo que sácate el huevito? No, sí, que se saque el huevito de toro que se metió al pantalón porque nos falta uno. Ah, ese. Yo dije, lo trae aquí, mi compadre. A lo que yo vine. A lo que yo vine. ¿Vine fue esto? Oye, güey. No, bueno. Mira nomás. Mira nada más esta. Por eso tres braques, güey. Por andar jugándole. Ahorita empiezan las guerras de bocinas como en Abobaca, compadre. Mi bocina es mía. Y mis huevitos de toro, digo el viejo. Se siente la colonia. Oye. ¿Huele estallada la colonia, compadre? Oye, pues ahora que estamos en esta... ¿A qué se ven esas, tío? Nunca las he probado, güey. Hombre, yo no, yo no quiero... Se llama huevitos de toro, güey. ¿Huevitos de toro? Sígatelo, güey. Yo sé, no te ofreces. La pura crema. ¿Cómo se abren estas? A preguntarle a ti. Oye, cumbias. Este tiene abresos así. No, no la chupes, güey. Cumbias. Ábrela, pero no la chupes. Cumbias. Se queda dormido, güey. ¿Eh? Se queda dormido tomando puro whisky. Si toma huevitos de toro, se va a dormir una semana este, güey. Mira, ahí las, compadre. Trajimos un asiento. Mira, la bocina es mía. Tráele una más chiquita. Le van a quedar volando las patas. A ver si no les dicen de pedo a las vecinas que el ruedazo y que la chingada. Le cuelgan las patillas, mira. Ay, cabrón. Oye, muchachos. Dígame, compadito. No, no, no. Estoy hablando al huevito de toro del micrófono. Compadre, esta es tuya. Si se puede. No, esta es tuya, viejo. Ahí traes el tequila en las piernas. ¿Por qué le haces así? Esta es tuya y le haces así. No mames. Debe decir que la cerveza también. Compadre. Ah, eres tú, viejo. ¿Qué pasa? Salucita, no. Se la voy a abrir acá a Bel. La cheve también. Le pusieron freno de mano al tequila. ¿Quién sabe dónde quedaría? ¿Qué pasó, güey? El cumbia no me ofreció. Pero con el meñique así levantado. Con el meñique. ¿Qué huele? ¿Cómo te enseñé, tío? Así, con el meñique. Con el meñique, porque sea con clase. Con clase. No importa que sea huevito de toro. No, pero con el meñique levantado. Sí, sí, sí. Yo ya estoy aprendiendo a ser blanco. Como... ¿Cómo? Cálmate, güey. Si son para convivir, güey. Si no es piñata, güey. Cálmate, güey. Son de carrerita larga. Son de carrerita larga, va. Ya lo vi, güey. Oye, ¿qué pedo? ¿Qué tocan ustedes? ¿Ok, güey? Ah, no, perdón, perdón. Estoy jalando, va. Estoy jalando. No, no, es la espalda, güey. No, yo sé. Es de mala educación aquí en el auditorio. Yo quiero ver cómo se ven cada uno de los integrantes de Raúl Hernández Jr. con esos lentes, compadre. Sí, señor. Ahí está, sí, señor. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Es tú primero? A ver. Este, güey, mira. Guarden las carteras, güey. No, si parece ciclista. Y eso que hace rato me quité el bigote, compadre. Mire. ¿Cuál bigote, güey? ¿Qué edad tienes? ¿12 años? ¿Tienes 13 años? A ver, a ver, a ver, a ver. Parece supervisor de Sara, el güey, con su trajecito ahí. Ahora sí, a ver. Y los zapatitos, mira. Nada que ver, nada que ver los zapatitos. Mira nomás, son como del 4 los zapatos de este güey. Se los llegó a Cucufato. Se los compró en la zapatería Chabelo ahí en el centro. zapaterías, pingo. Pingo. A ver, mi compadre, Abel. Échale a ver cómo se ve. Era nada más la preciosa. Hasta acá, ¿cómo veas? Ay, ese pinche, miren. Hasta la vista, baby. Parece robocot de este güey. No, yo quiero ver cómo se ve. Ahí va, espera, espera. Primero acá, mi compadre. Dale tú, güey, dale. No, tú sí te pareces así de... Era. Ay, perro. Hasta la vista, baby. Como guardia de Soriana. Mira, cara. El montor de amar te duele. ¿A qué hora cierra la Michoacana? Oye. ¡Ajá! ¡Ajá! Oye, mámate, güey. Mámate, güey. ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Eh? ¿Ya ando entrado y qué? ¿Ya ando entrado y qué? ¿Eh? ¿Pedo no vale? ¿Te agüitas o qué? ¿Te agüitas o qué? ¿Pedo no vale? ¿Pedo no vale? Raúl, Raúl, por favor. El hermoso. Queremos ver el rostro perfecto. El cara de niño, Pito de Señor. Mira nada más. ¡Súper rama! ¡Ajá! ¡Ajá! Es el Ken de la música agrupera. Hasta parece policía de la expo. El Ken del regional mexicano. ¡Vaya nomás! Mira, mira. ¡Eh! ¡Cumbias! ¡Eh! Pero como que esos lentes vienen con to y nariz, porque... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Váse agüite! ¡Ja, ja, 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 ja! Clark Kent. Trae en rayos laces. Clark Kent. Clark Kent. ¡Quítatelo, compadre! ¡Quítatelo, lo lentes! ¡Quítatelo! ¡Superman! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.